La agencia de regulación y control de las telecomunicaciones Arcotel, por responsabilidad social, informa a la ciudadanía, en especial a niños y jóvenes, algunas consideraciones que se debe tener en cuenta al utilizar las cuentas personales en redes sociales para no ser víctima, entre otros, del ciberbullying. El uso excesivo de la tecnología durante estos últimos años ha ocasionado que adquiramos malos hábitos de vida como, por ejemplo, ingresar al baño con el celular, limitar el descanso porque seguimos conectados y perdemos el tiempo de dormir, situación que altera nuestro comportamiento y nuestra salud, adoptar cambios negativos de conducta, Buscar la aceptación de las personas que están en una red social, quienes están a nuestro alrededor y abusar del autoselfie, sinónimo de baja autoestima, vivir de apariencias, tener mala ortografía. En nuestro país cada 20 minutos, 2 millones de ecuatorianos publican algo en Facebook, un comentario, una foto, un video, un me encanta en alguna publicación. En WhatsApp manejamos un promedio de 60 mil millones de mensajes al día. Cada hora se suben en YouTube 100 videos que se realizan con la información que nosotros publicamos en redes sociales. Compartimos en redes sociales datos y situaciones personales como gastos, viajes, propiedades, créditos bancarios, relaciones, la vida entera en Internet. Pero esta información se puede utilizar en contra de cada persona. Atentos a las siguientes situaciones. ¿Sabes qué es el ciberbullying? El ciberbullying es el acoso escolar entre menores. Se presenta cuando un niño, niña o adolescente atormenta, amenaza, hostiga o humilla a otro por medio de Internet. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? Depresión, baja autoestima, aislamiento y suicidio. Todos podemos ser víctimas de acoso en Internet. Y la única manera de pararlo es borrar, no reenviar o publicar videos de agresiones físicas o psicológicas. Tú puedes ser parte del cambio. Ten cuidado con el sexting. Cuando compartimos fotos con poca ropa o sin ropa, nos volvemos vulnerables en las redes sociales o en WhatsApp, porque este material se puede luego compartir. Esto se conoce con el término sexting. Las fotos luego pueden ser usadas para fomentar delitos como el ciberbullying, sextorsión o redes de pornografía. No subas fotos íntimas a redes sociales. En Internet, tu foto no es tuya, es de todos. ¿Sabes qué es el grooming? Se denomina grooming cuando adultos se acercan a niños, niñas y jóvenes mediante Internet, para ganar su confianza, crear lazos emocionales y luego poder abusar de ellos de diversas formas. Los adultos también pueden ser víctimas de estafas en redes sociales. ¿A cuántos de tus amigos en redes sociales los conoces realmente? ¿Sabes qué es el boobing? Es la acción de ignorar la presencia de otro para prestar atención al celular. Si bien la tecnología forma parte de nuestras vidas, cuando abusamos de ella también podemos afectar a familiares y amigos. A la hora de comer es donde más se visualiza este fenómeno. Estudios demuestran que el 97% de víctimas de boobing pueden sentirse solos al ser ignorados en la mesa. El 87% de las personas prefieren enviarse mensajes que hablar cara a cara. El 75% de personas adultas regresan a casa cuando olvidan el celular. Recuerda, el tiempo compartido con familiares y amigos es el mejor invertido. Normas de seguridad. Pon atención a estos consejos de seguridad. No agregues a desconocidos. No envíes imágenes personales. No mantengas citas con extraños. Controla quien tiene acceso a tus redes sociales. Arcotel recomienda que converses con familiares y amigos sobre el contenido de este video.